Como les comenté al principio, vamos a tener mucho tema político en este programa el día de hoy. Ahora es el turno de mi buen amigo Miguel Ángel Chico, senador del PRI, que hace rato que no nos visitabas. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí. Aquí estamos con mucho gusto. Estamos casi a un precandidato presidencial ahorita aquí con Juan Cepeda. Sí, Juan Cepeda, que bueno, hay que reconocerle que... Y ahora uno a la gubernatura. Bueno, puede ser. ¿Cómo estás, Miguel? Pues he estado bien, Arnoldo, preocupado de lo que sucede en Guanajuato. La verdad que era inimaginable para muchos hace dos años, tres años, este tema que estamos padeciendo en Guanajuato. Ya no le podemos tapar el sol con un dedo. Es una, diría yo, tragedia en la que estamos viviendo en materia de seguridad y en otros temas sociales, Arnold. Bueno, pero hay una ceguera aquí, sigue el discurso oficial diciendo que no pasa nada, que las cosas están bajo control, o con la otra, que la responsabilidad es de los municipios, que la responsabilidad en el robo de combustibles de Pemex, que la responsabilidad es del gobierno federal. La verdad que la política de seguridad de este gobierno no ha tenido éxito, ha fracasado. Yo lo dije hace ocho días en León, el lunes hizo ocho días. El gobernador debe revisar su gabinete de seguridad sin duda. Las acciones del procurador Samarripa y del secretario Cabeza de Vaca no han funcionado. La inversión multimillonaria en materia de seguridad tampoco ha aterrizado. Yo no digo que no se hayan hecho esfuerzos y que todo está mal, pero los resultados hablan por sí solos. Esto es de políticas públicas y la política en materia de seguridad. En Guanajuato no está bien, ha habido un fracaso y estamos padeciendo los guanajuatenses. Es un descuido de muchos años, no solo de este gobierno, de otros sexenios que ha habido en el Estado, que si bien le ha servido a Guanajuato la inversión extranjera, que crea empleos, pero que no están bien remunerados. Independientemente de eso, la gente tiene un empleo, pero descuidaron la seguridad, descuidaron la prevención y descuidaron la selección, la capacitación y la coordinación de las policías en hacer una policía, como yo le he dicho las veces que me he hecho el favor de invitar a tu programa, de que necesitamos una sola policía en el Estado. Hemos perdido aproximadamente siete años en materia de seguridad y ya vemos que hemos ido en primer lugar en homicidios en el país, una cifra escalofriante, vemos lo que veíamos en televisión en estados como Sinaloa, Veracruz, Tamaulipas, ya lo vivimos en Celaya, lo vivimos en León, en otros... No hay municipio que se escape de la inseguridad en Guanajuato. Hace un rato, bueno, la plática con Juan Cepeda y es inevitable vincular las cosas. Decía, necesitamos un gobierno de salvación nacional, en un momento dado para enfrentar muchos problemas. Las fuerzas políticas necesitamos dialogar. En Guanajuato, pues se ha venido el deterioro que tú dices y yo te pregunto, ¿el gobernador ha convocado alguna vez a los legisladores federales, a ti como senador, a tus compañeros senadores, para establecer un intercambio de ideas? No, en ese sentido, de ninguna manera, no, no, vaya, el gobernador, tengo que decirlo, ha sido atento cuando alguna vez se ha solicitado una audiencia, como cuando celebramos la Confederación Parlamentaria de las Américas en Guanajuato. Ah, sin par de años de eso, ¿no? Pero alguna plática en materia de seguridad no la hemos tenido y es un asunto que no debemos politizar, un asunto que no... Bueno, pero tú no eres un dirigente partidista, eres un senador de la República, eres un legislador. Exactamente. Digo, ahí no se partidizarían. No, y además fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones y la verdad es que me he metido al tema, ahora el Senado lo hemos discutido, el mando único policíaco quedó en mando mixto policíaco, que esperemos de regreso poder modificar y que sea un mando único policíaco, Arnold. ¿Por qué ha detenido el tema de seguridad en el Senado, la ley de seguridad interior? No, el Senado ya lo sacó adelante, fue a diputados, pero hubo algunos cambios, quedó como mando mixto policíaco. Las autoridades federales, el secretario Osorio Chong y mis cuidos en materia de seguridad, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, está peleando porque se llama un único policíaco y que a la vez también podamos sacar adelante la ley de seguridad interior, Arnoldo, que regula la intervención de las Fuerzas Armadas. Porque no solamente tendremos aquí 3.200 policías militares actuando. Que bien manejado y bien coordinado es reforzar la seguridad de Guanajuato. Pero la responsabilidad de un gobernador del de Guanajuato, como el de Hidalgo, como el de Baja California Sur, la responsabilidad en la seguridad es de los gobernadores. La Federación coadyuva, apoya, incluso presupuestalmente tiene programas importantes para los estados, pero cada gobernador es responsable de su seguridad en los estados. Y en este caso, el responsable, el que nos tiene que dar seguridad a los guanajuatenses, es el gobernador Márquez. Bueno, y después, cuando ocurren situaciones como esta, alguien puede pensar, bueno, en las elecciones habrá una sanción al no hacer las cosas o al hacerlas mal. Pero uno voltea a ver en Guanajuato y de repente dice, bueno, pues con los datos electorales que se han visto en los últimos tiempos, el PAN sigue sin tener oposición, siguen teniendo un gran bono. Y eso parece ser que les da confianza para no aplicarse. O como decía el clásico Romero Hicks, Juan Carlos, la falta de competencia genera incompetencia. Bueno, lo hemos platicado aquí varias veces cómo está el partido en Guanajuato. Ahora la delegada hemos tratado con ella, busca levantar el partido. Pero yo no vería como seguro ganador Acción Nacional. No es fácil en Guanajuato superarlo porque tienen los programas sociales, las acciones de gobierno, pues muchas van encaminadas, o por no decir todas, a temas también electorales. Han sabido manejar el corporativismo y eso pues les ha funcionado. Tenemos que Guanajuato es al PAN, lo que el Edomex es al PRI, Miguel. Bueno, la verdad es que el PRI tiene una gran organización y muy disciplinada en el Estado de México. Yo aquí no veo la organización que pudiera tener el PRI que le tuviera el PAN en Guanajuato ni la disciplina. Yo estoy viendo pues un encontronazo entre dos corrientes al interior del PAN. No acostumbro hablar de otros partidos, pero es lo que yo percibo. Entonces, Guanajuato no solamente en seguridad está mal, Arnoldo. Venía yo, hace ocho días salió y hablaba de una catástrofe social en Guanajuato. Esto si lo vinculamos con definiciones del Premio Nobel de Economía de 1998, Amantia Sen, que habla de que cuando la cultura, cuando las instituciones civiles, cuando hay pobreza, cuando hay deterioro social, cuando el ingreso de los ciudadanos es muy bajo, pues vienen todas estas situaciones de que se dé una catástrofe artificial. Te digo, la declinación de la cultura, no hay prevención, se apostó a una sola rama de la economía. Y eso también lo comenta la Organización de las Naciones Unidas en su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde miden a Guanajuato, como lo hacen todas las entidades del país. Somos el lugar número 28 en educación. Somos el lugar número 19 en ingreso general de los ciudadanos guanajuatenses. Y somos el lugar número 13 en salud. Y si en salud le agregas los temas de corrupción, pues esto da un cóctel verdaderamente peligroso para el Estado. Y nos da que, bueno, si Guanajuato tiene el quinto o sexto lugar en crecimiento económico en el Índice Nacional de Desarrollo Humano, o el Índice de Desarrollo Humano, es el concepto exacto, pues estamos en el lugar número 26, solo superado por estados verdaderamente pobres, como Guerrero, como Oaxaca, Chiapas. Entonces, el Guanajuato que nos han vendido en acción nacional, el Guanajuato que muchos ven fuera del Estado, porque se expresan bien del desarrollo de Guanajuato y tenemos crecimiento económico, pero el tema social está muy bajo. Un producto interno bruto que es muy engañoso. León, Arnoldo, León, con su tema con la juventud, que no tiene oportunidades, que tiene consumo de drogas, la desunión familiar, puede llegar a ser en unos años, dos o tres años, puede ser un Ciudad Juárez, aunque Ciudad Juárez se ha ido superando, pero puede ser, y no lo digo a vaya con un afán de ser un senador de oposición o un político de un partido distinto al PAN que gobierna. El Estado son cifras, son datos duros, ahí están, y Guanajuato no camina bien. Guanajuato hizo a un lado su seguridad y en el tema social vemos un programa impulso donde yo he dicho que los polígonos, lo que yo he estudiado, están bien ubicados, pero no podemos hacer un lado de que está asociado a una campaña política que viene en el 18. Y yo no estaría, no veo tan confiado que Ciudad Nacional, sino no estaría buscando un acercamiento en Guanajuato con el PRD. Eso a ellos les redituaría en el sur, sureste del Estado por la presencia del PRD que gobierna Cámaro, que gobierna Moro León, entonces ahí... Pero creo que sobre todo lo que se está buscando es para el tema presidencial, creo que Márquez está buscando el apoyo del PRD. La verdad, lo digo con mucho respeto, hay algunos políticos guanajuatenses que están buscando el tema presidencial, vaya, respetando su sentido y su estrategia, van llegando tarde a esa contienda. Ya va avanzada la contienda. Bueno, lo sé, lo supongo, pero eso no quita que no muevan los pies. Pero te interrumpo y disculpa, pero sí es la estrategia presidencial, pero también saben que sus números no están bien, que la gente no está contenta. El gobernador tiene buena imagen, pero hay gente a la hora de meter la mano a los bolsillos, de ver los servicios de salud, de ver que miles de guanajuatenses que estuvieron de la preparatoria preparatoria y que buscaron acceder a una educación superior y no lo pudieron lograr. O los guanajuatenses que se van a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con el premio? Ya mencionaste el tema, pero vemos surgir nuevos actores, como por ejemplo José Luis Romero Hicks. ¿Me lo recuerdas? Porque ahora estás citando muchas estadísticas. José Luis no abusa de las estadísticas. No, yo tengo un gran respeto por José Luis. Gerardo Sánchez, que manda señales de que también quiere una alianza con el PRD y hasta con Morena se ha hablado. Si no es candidato del PRI, puede ir por allá. Tú que no quites el dedo del renglón, es muy insistente. Hoy negó Morena esa posibilidad. Sí, y a mí también aquí me lo negaron. Aquí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se nota que también hay un choque de trenes, como el que ves en el PAN en el PRI. También, sí. Bueno, el PRI está viviendo un momento crucial. Que incluso la delegada llegó y de inmediato se encontró con eso, ¿no? Yo he dicho de la delegada que es una mujer con estatura política. Lo digo cada que puedo que es una mujer justa. La conozco en el Senado de la República. Los dos senadores de Guanajuato, el PRI, tiene buena relación. Así lo hemos platicado. Bueno, ahora estamos viviendo la posible construcción de una planilla de unidad. Hemos visto algunas filtraciones en los medios que no ayudan a sacar este ejercicio de una manera que beneficie al partido. Yo confío en que ese compromiso en esa cohesión que se está buscando en el PRI de Guanajuato podamos lograrlo. Vamos a ver... Muchos años de discordia y de desunión. Sí, y hablan de que sea una elección a las bases, una elección donde elija la militancia. Sí, pero también la militancia se ha pronunciado en las mesas temáticas, en las 32 situaciones federativas, que debemos cerrarle el paso a cualquier candidato que puede estar manchado de corrupción. Que se forme un consejo de rendición de cuentas en el partido y de ética. Porque el PRI en los últimos años hemos estado muy golpeados con el tema de corrupción. Y Guanajuato no es la excepción. Dependientemente de quién pueda ser el candidato, tiene que ser un agente que esté limpia en su carrera política. Que arretate bien. ¿Tú cómo piensas enfrentar eso? ¿Qué vas a hacer? Yo, bueno, yo estoy haciendo mi trabajo. Ahora tuve la oportunidad de estar aquí en talleres familiares. ¿Tienes algún método en especial? ¿Vas a pedirle a la delegada que sea algún tipo de elección? Pues tú sabes que, y no es ningún temor o miedo hablar las cosas como son, pero la ley electoral nos tiene ciertos temas de los que no podemos comentar abiertamente. Pero tú puedes opinar como militante, ¿no? ¿Cómo te gustaría que el PRI eligiera a su candidato de Guanajuato? El PRI no puede ir a una elección interna donde no tengamos la garantía de que no habrá piso parejo para los contendientes. De que se pueda en los órganos del partido manejar los temas no neutralmente y que pueda salir una candidatura donde se tenga el control del partido y que los que no tenemos vaya mucha injerencia en los órganos del gobierno del partido pues podemos ser desplazados. Yo no tengo miedo a una elección interna. Fui presidente del Comité Municipal en Celaya en una elección interna, en la oficina del Comité Estatal. Pero la verdad el partido con todo el entorno nacional que estamos viviendo, con el tema local, hay que buscar quién esté bien posicionado, quién sea conocido y que tenga los menos negativos posibles para enfrentar la elección. Ir en la... Hacer una encuesta, ¿no? No diría yo exactamente una encuesta, pero es una herramienta que debe de utilizarse. Y todo esto que yo te digo, el PRI está viviendo una verdadera revolución con lo que ha sucedido con los gobernadores, que es histórico lo que está pasando. El cambio de gobernadores iniciales. Y el discurso del doctor Ochoa, de Enrique Ochoa, es limpiar el partido y que sean candidaturas lo más limpia posible que puedan enfrentar a acción nacional en el caso de Guanajuato y no a mitad de la campaña que nos presente un expediente por eso que perjudique al partido. La mitad mujeres en las alcaldías, en las diputaciones, ¿cómo van a procesar eso? Es otro tema. Bueno, yo primero me regreso un poquito a las alianzas, si me permites. No soy el dirigente del partido, pero soy un militante. He tenido como político acercamientos con El Verde, con Betty Manrique y también con Luis Manuel Hernández de Nueva Alianza. Creo que por ahí el partido ojalá piense como una buena opción ir en alianza. El PRD, a mí me tocó como presidente del Comité Estatal construir alianzas con el PRD en cinco municipios con Alonso Raya y el Gallo Barbosa. Pero ahora veo que ese frente amplio opositor veo que está aterrizando en Guanajuato entre el PAN y el PRD. ¿Cómo se puede ocurrir esto? Hasta manifestaciones, hasta nuestro amigo Amador Rodríguez se fue a manifestar ahí a las puertas. Te digo que hay una declinación cultural también. Porque aquí se cesó con muy malos modos a un magnífico promotor cultural que había hecho una muy buena labor, que es Alonso Escalante. Alonso Escalante. Colocó el Teatro Bicentenario en una posición de privilegio en México. La verdad que sí. Produjo una docena de óperas a lo largo de estos años. Muy bien. Y realmente vemos como con una mano y un manotazo un Consejo Ciudadano formado por prominentes empresarios de León, designados por Juan Manuel Oliva, hay que decir que sobreviven desde aquella época, pues hace lo que quiere sin rendir muchas cuentas. Y es un modelo que Acción Nacional explotó mucho como una forma de cercanía con la sociedad, estos Consejos Ciudadanos. Pero parece que ya declinó esta opción. Por eso te enseño que la organización social, las instituciones civiles, no están bien en Guanajuato. ¿Qué más prueba? La de Alonso Escalante, un hombre que estoy informado, enterado, de que ha hecho muy bien su trabajo en el Teatro Bicentenario, un hombre culto, un hombre honesto. Y la verdad es un golpe a la cultura no solo de León, sino del Estado, y por lo que significa León y lo que significa Guanajuato para el país. Entonces, esta decadencia de estas instituciones civiles que atienden intereses mismos de los gobiernos o que muchas veces toman decisiones bajo su óptica y sin que ellos vean más allá de que pueden perjudicar a precisamente tener una buena cultura en León. Yo me expreso en contra de ese movimiento. Y el gobernador cuando le preguntamos dijo que ese no era su tema. Pero claro, la cultura claro que es un tema de un gobernador, pero además no se debe este Consejo Ciudadano, también debe atender a los recursos federales que llegan al Teatro Bicentenario. Entonces, ahí hay temas que hay que revisar, Arnoldo. Muy bien. En la entidad cuna del Festival Cervantino pasan estas cosas. Miguel, no sé si te hagas algún otro tema. Te quiero preguntar rápidamente el sistema anticorrupción, el fiscal anticorrupción. Una falla del Congreso de la Unión. Como senador asumo mi responsabilidad. Más que el Congreso de la Unión, la negociación está en el Senado. ¿El PAN lo hizo real político lo que pasaba en las elecciones? Pues sí, la verdad es que de alguna manera, aunque ellos lo nieguen, y aunque no tengo la certeza en esa negociación que la lleva mi coordinador, el senador Emilio Gamboa, pues desgraciadamente las elecciones suelen incidir en los temas que se da en el Parlamento. Pero bueno, yo confío en que todavía podamos sacar un periodo extraordinario y tener al fiscal anticorrupción a tiempo. Y que según la gente que no sirva a ningún partido político, México ya no aguanta más corrupción, México no aguanta más impunidad, no aguanta que los políticos no vayamos a la rendición de cuentas, Arnoldo. Aquí en Guanajuato tenemos un fiscal anticorrupción que es el mismo que estaba con la estructura anterior y además el gobernador Márquez quiere dejar a San Marí para nueve años como fiscal. Y la Secretaría de la Transparencia que, bueno, no vemos que fue un golpe mediático de nuevo y no una secretaría que esté operando asertivamente en contra de la opacidad que se sigue en Guanajuato. Muchos temas para la oposición. Muchos temas para la oposición. La verdad es que yo quise venir hace ocho días a León en este receso a dar mis puntos de vista, mis análisis y considero que si bien la ciudadanía todavía no ve una opción en el PRI por lo que estamos viviendo, por los temas, en un futuro puede ir cambiando paulatinamente la percepción. Yo te agradezco mucho. Gracias por tu visita y la posibilidad de platicar. Con mucho gusto. Y no te tardes tanto. No, Arnoldo, aquí estaremos. Vamos a hacer una pausa, todavía tenemos en el programa temas, en un segundo regreso.